Música Bueno, un resultado creo que histórico para el surcing español y más aún para el Nivoar. Hemos conseguido la medalla de bronce en estos primeros mundiales que se desarrollan en Europa tras muchísimos años. Importantísimo. El equipo ha trabajado a tope desde el primer momento, con un trabajo de los integrantes, un trabajo de equipo encomiable. Nada que objetar al respecto. Ya lo trabajamos bastante ahí en ese aspecto. Conseguimos pasar segundos de grupo. Ha habido un momento en el que hemos estado segundos. A cinco puntos nos hemos quedado del equipo americano. Bueno, los campeones han sido los australianos, que en este mundillo no estén igual, son los mejores. Pero bueno, hemos visto el potencial que tenemos y que el trabajo que estamos desarrollando de 10 años para acá está trayendo sus frutos. Música Bueno, hemos empezado con semifinales en Cajuna y Leyendas. Ya están las finales preparadas, que tendrán lugar al final de la jornada de hoy. Aprovechando la subida de la marea, el mejor punto de marea, vamos a tirar todas las finales pendientes, que son las de Junior, Pro Junior, Senior, Master, Grand Master, Veteranos, Leyenda y Cajuna. Creo que el tirón de la marea nos va a dar un grandísimo espectáculo. Las previsiones de las olas son muy buenas, está cumpliendo la previsión que había. Y el día creo que nos va a respetar, aunque ahora está llovizando un poco, el viento nos va a favorecer y vamos a tener un grandísimo espectáculo ahora mismo. Música Muy difícil, pero hemos tenido un par de buenos pasos, y los chicos surfed muy bien, y todo el evento ha sido muy divertido, y es genial para conseguir un win, y es increíble, ha sido muy divertido este todo el tiempo que he estado aquí, y a un par de buenos surfers, así que estoy super stoked. Ha estado la cosa muy justa, hasta una última ola, que según me han comentado los presentes, me puntuó con un 8.50, si no me equivoco, y bueno, pues quiero agradecer en primer lugar a los competidores que han estado conmigo en la manga, porque todos lo hemos hecho muy bien, Muchas gracias a todos. Luego el máster otra vez, que la verdad es que estaba difícil, había 24, creo, 24 nidos buenos, y oye, pues al final estoy en casa, las condiciones son difíciles, y nadie lo conoce mejor que yo, aparte, no sé, estos días ya me he empezado a encontrar mejor surfeando, no me encontraba muy bien los primeros días, estaba muy nervioso, no tenía mi surfe, y pues le he tenido un poquitín, como ayer, y eso, se me ha dado bien, me la he llevado, había tres máquinas en la manga. ¡Gracias! 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 Esto con Gracias por ver el video